Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Fernando N. Presunto homicida de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, fue vinculado a proceso esta tarde. Así lo anunció el gobernador de Guanajuato en entrevista, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, asegurando que solo se trata del inicio del proceso. Alma Barragán fue asesinada en Moroleón cuando se dirigía un mitin, incluso un video, reveló el momento en que fue atacada a balazos. En este caso, la familia del presunto se manifestó la semana pasada, asegurando que el hombre era inocente y que tenían videos como prueba. La prueba piloto del regreso a clases se ampliará hasta el 9 de junio, luego se hará una evaluación del programa y se verán las condiciones de la pandemia de COVID-19. Así lo anunció el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Indicó que si no existen condiciones, no se apresurará un regreso a clases, pues lo más importante es la salud de los profesores, de todo el personal y, por supuesto, en primer lugar, de todos los estudiantes. Explicó también que realizarán pruebas PCR y se aplicarán a personas con síntomas de la enfermedad y se apoyará en el confirmar o descartar. Dijo también que se tienen protocolos de vigilancia para evitar brotes entre las familias y maestros. Incluso estos se han realizado en las últimas cuatro semanas en las escuelas que están incluidas en esta prueba piloto. Por primera vez en la historia de las elecciones de México, internos de Cerezos Federales pudieron emitir sus votos. En el caso de Guanajuato, fueron 142 presos del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato. El proceso fue de forma anticipada, desde el mes de mayo se les enviaron las boletas. Sin embargo, el conteo se realizó el domingo, día de la elección, en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE, en Guanajuato. En un inicio se contempló la participación de 362 presos, pero al final fue poco más de la mitad de estos, debido a que algunos detenidos pudieron haber sido de otras entidades y sus participaciones pudieron haber sido enviadas a tales estados. El Distrito 5 fue el que contabilizó más votos con 25, seguido del 8 con 22, el séptimo con 18, mientras que el noveno con 15 votos. De acuerdo a lo manifestado por el vocal ejecutivo del INE Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, los paquetes electorales llegaron cerrados a las instalaciones, después de que los presos emitieran su voto en prisión. En las entidades de Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Sonora y Morelos, pudieron emitir su voto quienes están en prisión preventiva de los Centros de Readaptación Social Federal. Y en el estado de Guanajuato, después de un muestreo, se determinó que 723 pesos pudieran emitir su voto, aunque solo 142 lo hicieron. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana te tenemos mucho más información.